hola soy crónimo de carmen yo les traigo el tutorial de un popurrí de rumbas muy sencillo para poder aprender con temas muy conocidos de estopa por la raja de tu falda yo quería por verte y el caería era cambiarte, era llevarte a tu comparte y ese viento acababa en el barcito y ahí esperaba encontrarte me puse un pantasito estrecho, la que es esta vino con cuerpo, se le le tiraba el coche este tranchelo en la conmigo Y al pasar por tu playa y un cabazo de pera, en la parada de la roja, con mi norte y con gracia, que vicio, que vicio. En esa tienda de colo pala, cuando vi la rata de tu pala, que usa patas en el punto y se pone al parado 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 y se pone al parado. Y al pasar por tu playa y se pone al parado 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 Luchando se conmichan El calor de la cinta, no del ambiente La pobre niña, aunque soy muy potente Es el único delante, mi tiempo es tan brindante Pariente, carente De repente se abrió la puerta Mientras todo cogía la guitarra Y me tembraron las piernas De nuevo la hija de tu palma Por la rama de tu palma Rompí, recuérdate de la guitarra Por la rama de tu palma Rompí, recuérdate de la guitarra Y hayas pasado el tiempo Pariente, recuérdate De repente se aparente Del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo Ya no recuerdo tus ojos Ni siquiera terminaba Ni siquiera terminaba Que solo podamos darme De la rama de tu palma Por la rama de tu palma Rompí, recuérdate de la guitarra Por la rama de tu palma Rompí, recuérdate de la guitarra Por la rama de tu palma Por la rama de tu palma Rompí, recuérdate de la guitarra Y los cierres de abanico Cierre de pulgar Cierre de pulgar Sería Cómo sería eso Es el abanico Sería pulgar Medio Bajamos pulgar Y subiendo pulgar Pulgar para arriba Medio para abajo Pulgar para abajo Y pulgar para arriba Entonces, ok Otra vez Le sonaría Ok Ok Para hacer los cierres Es lo único que varía Siguiente tema Una balada rumba Que se llama Como camarón Sin sergilla Al aire de la guitarra Es superior a mí Es la fuerza que me lleva A la fuerza que me lleva A la fuerza que mantengo Con la escurrida Que estoy mandando A cubrir tus opciones Y que no cuenta Del tiempo Que pasa en tu pestaño Y que no entra Por esta calle De madura Y de lamento Que yo sé Que las monofas Se dibujan En mi cara Tengo que ver Con la brosa Platónica Te voy a arrepando Pa' que tan leves Que normalita De tan leves Que me parto De la cama Así Como camarón Te voy a romper La central Te voy a arrepando Como una araña Me ve Te subo Que el baño Contar mi Navidad Con la guía Pues por la mañana Y el viento Y no entiendo Las costumbres Para tu mente Ya no va a estar Papá Tú todavía Sigo un sueño Muy real Y más profundo Tus ojos me vienen Y no hay una Que no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos Y hasta te veo corriendo Te vengo a un lado Y en tu cadazo Tengo a un espijo Y en las paredes del metro Y en los ojos de la gente Están las sopas más calientes Los dos yo me estoy volviendo Que yo sé que la zona Que se dibuja en mi cara Tiene que ver como una brisa Que con mi cara Con él De tu lado Tampas y Tampas y Tampas y Camarón Fue de rompernos un traje Te temba como una araña Vuelve de suza que empaña En mi habitación Y luego por la mañana Y hoy no tengo alas Me voy a estar dormiendo Mi alma va a estar empapada Y así suena muy real y muy profundo Tus ojos no tienen sueño Porque no son de este mundo Y a veces me confundo Y pido a tu vecina Y seré el segundo Y pido a tu vecina Y a veces te voy a estar Y pido a tu vecina Con la mirada final Voltería y a veces me confundo Contado en el mundo Y a veces te siento Y a veces te juro A veces te veo Y me salgo volando Y cuando yo no me atrevo Me corto y me hago Que eres el que eres Esa que se dedica en mi parte Y me crea con la brisa Y me pido a mi cara tirada Tante pacita me brisa Tante normalita me traga Yo me parto la camisa Como un cabrón Si me rompe la cintura Me rompo como una araña Debe Sudo a mi parte En el estado Y me habita Y luego por la mañana Y hoy no tengo alas Me voy a estar dormiendo Y la forma está empapada Oye si tu soy tu real y muy profundo Tu somo no tiene tu Porque no soy de este mundo Este tema es una balada rumba Entonces lo que hacemos es Frenamos la guitarra Ese mismo también lo enseñé Pero vamos a ver otra vez Bajamos subimos pulgar Y bajamos índice y medio Y frenamos la guitarra La paramos La primera vez Bajamos pulgar Subimos pulgar Frenamos Y después Bajamos pulgar Subimos pulgar Frenamos Y subimos Con índice y medio también Entonces sería Bajamos frenando Las cuerdas Con índice y medio Pulgar Subimos Subimos Frenamos Y después pulgar Bajamos Subimos Y con índice y medio Frenamos Y subimos Sería Siguiente rumba Me falta el aliento Si al momento me pido A pido de la mañana Que frío Que no me he puesto el salio Pero me he puesto como un rayo Me siento como un desperdoma Esperando en un ensayo Congelado Pero 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 Siempre Siguieron Sentidos Sufiros Que no hay nadie Por la calle Que yo solo pienso En canciones Porque la poesía Me sabe Porque se me caen Los pantalones Y es que se me escapa El aire Porque me falta La llena La pasta La gana De beber Del encanto La salsa De ruta El sol Mi adelanta Un sojito rojo Me falta Me falta La llena La pasta La gana De beber Del encanto La salsa De ruta El sol Mi adelanta Un sojito rojo Me falta Madrugada De hielo Alguien Que se arrastra Arrastra Suelo Ya levantar el sol Por tu ventana Y yo en el ascensor ¿Qué tal Que tu vida Es presión? Menos mal Que ya no estás tú Tengo un reloj Que se para Siempre que tu de mi mente se paras Que anoche se van a las dos La noche se van a las dos Que ya no hay tiempo que la cura Mi sudor que se me cura Tengo un reencurrante Al silencio Con mi mano Mi boca Mi gana Mi intenso Mi cantador Cada un tema Mi sueño Con peligro Porque el mundo Que me falta La llena Con las cuerdas Basta La gana De beber Del encanto La salsa De ruta El sol Tira De las mangas Mi sojito rojo Me falta Me falta Mi pata La llena La puerta Basta La gana De beber Del encanto La salsa De ruta El sol Mía de la manga De ruta Me falta Mi boca Miピ Architect A Research La salsa De ruta El sol Mía de la manga De ruta El sol Me falta Me falta El aliento Que no da La denga De deber Del encanto La salsa De ruta De ruta Mía de la manga De ruta El sol Me falta el tema tiene arpegio es igual ritmo de balada rumba frenando y limón al mar de rumba luego en la tercera parte del tema y por última de rumba vamos a hacer otro tema muy conocido de esto para que se llama el del medio de los chichos porque porque empieza con puro abanico puro abanico y el medio de él se me ha parecido el sueño se me ha parecido el manillo me trajo un vaso y el dueño y en el medio de los chichos me ha parecido el sueño 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 de los chichos ¡Gracias! ¡Gracias! Y no olviden comentar, darle like y suscribirse a mi canal No olvidéis que el curso de guitarra flamenca online está aquí abajo en el enlace en la descripción Para todos aquellos que quieran tenerlo Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo